A ver, queremos que sigan divirtiéndose, queremos que van a ir a disfrutar de esta pieza. A la señora, a la señora, victoriamente esperamos, gracias, gracias por la invitación. A la señora, a la señora, victoriamente esperamos, gracias, 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 gracias. A la señora, victoriamente esperamos, gracias, 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 gracias. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero te doy, tú se tinta y con mi amor. Cuando vamos a la playa y en un viste guilherón, también quiero a mi guitarra en la playa y en la cuna. Aquí tengo mi guitarra, mi cintura del palma, pronto voy a echar el agua para poderse apretar. Tu camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Tu camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Y que viva la peste, jala. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pagar. Aquí traigo mi guitarra, mi cintura del palma, pronto voy a echar el agua para poderse apretar. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero prefieres tu salsita y con mi amor. Libros de Recuerdos A ver Vamos a tocar la copa Libros de Recuerdos Libros de Recuerdos Libros de Recuerdos Estaba solicitándole señora Para la festejada Ándale pues ahí está ¿Sí? ¿Cómo que no? Para la festejada, para Victoria Méndez Sí me lo sé, aquí está De parte de la señora Que está aquí a mi mano izquierda Bueno no voy a ir tan lejos Ahorita le voy a preguntar su nombre Por eso me están pagando Ya me dieron de comer a la boda es quitar A ver, ¿cómo se llama señora? Pero déjeme siento De parte de Luteria De parte de su comadre Luteria Para su comadre Victoria Méndez le dedica la canción Libros de Recuerdos No se ría porque da vergüenza Es compa, chete Tenías que eso estar alargando Compadre, venimos a trabajar Muchachos Vamos a mandar libros de recuérdos De parte de su comadre Para la señora Victoria Méndez Y le deseamos todo Señora, no nomás usted Todo le deseamos Que viva muchos años más Y lo mejor del mundo Y que se acuerde de invitar Al grupo este otra vez Para que toque Bueno pues Nos vamos con Libros de Recuerdos Muchachos Suena y dice Si acabó Nuestro tiempo De querernos Si acabaron Las caricias Hoy me dices Que tu amor No me conviene Si tú eres por mí Yo lo voy A no tenerte Los sabores A la fuerza No conviene Se la pasará Regaló Todo el tiempo Borra en tu gusto A decir Que tú te quieres Si no tienes Sentimiento Pero no Regresas nunca Sospejamos Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro Este recuerdo Esta vez Te voy A detener Voy a buscar Lo que creas Que no te vas Cargaré Con tu odio Sobre mis ojos Lo mejor Lo mejor Es mi pasado Pero no Regreses Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Te extrañarás Mi cariño No ponme En tu libro De recuerdo No ponme Ahí está el libro De recuerdo De parte de su comadre Para la señora Victoria Méndez Ahí está el abrazo Del recuerdo Y esperemos Que para el próximo año Estemos igual así Ándale pues Tenemos por ahí Cotales Están solicitando Que para el próximo Gracias.